Bienvenidos a otro capítulo de memorias de un crimen En el día de hoy iremos hasta la provincia del Chaco En esta zona del norte argentino, el mes de junio del corriente 2023 Ocurrió uno de los crímenes de femicidio más resonantes de Latinoamérica Por cuanto a la crueldad extrema empleada para con la víctima Donde se vislumbra una vez más las oscuras potestades de un degradado poder político en total decadencia Como lo es el Clan Sena Ojearemos el expediente del caso Cecilia Strizovsky ¿Otra víctima del poder? Esto es Memorias de un crimen Donde la verdad Merece ser contada Soy Pablo Barrios Antes de dar inicio al presente relato Recuerda suscribirte a este canal Para apoyar Más relatos del género del crimen Muchas gracias Las crónicas policiales indican que Cecilia Strizovsky, de 28 años, fue vista por última vez a las 9 y 16 horas del día 2 de junio último. Cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido César Sena a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dirigentes sociales vinculados al gobierno del Partido Justicialista del por entonces gobernador chaqueño Jorge Milton Capitanich, sobre la calle Santa María de Oro, 1460. Resistencia Resistencia Conforme a la causa, el cuerpo de Cecilia habría sido trasladado por Obregón, un colaborador de la familia Sena y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería, propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada. La acción criminal habla a las claras de una altísima psicopatía criminal, con un enajenamiento brutalmente nefasto y de una maldad imperativamente sin límites, lo que catapulta en el acto al clan Sena, al peldaño de uno de los peores femicidios conocidos al momento. Marcela Acuña Está acusada, junto a su esposo Emerenciano Sena y su hijo César Sena, por el femicidio de Cecilia, que fue desaparecida aquel 2 de junio en Resistencia. Quedó más comprometida en la causa tras un peritaje tecnológico sobre su teléfono celular, El cual registró un mensaje que le envió a otra de las imputadas en el caso, a quien le dijo que tenían tiempo, hasta las 19.30 horas, para sacar eso de su casa, en una presunta referencia al cadáver de la víctima. Se trata de una conversación por mensaje ocurrida en la tarde del 2 de junio, según los fiscales, tras el asesinato de Cecilia, entre la acusada como coautora del asesinato y su colaboradora Fabiana González, imputada y detenida por encubrimiento en el crimen. Fabi, creo que sucedió algo grave con César, habla con Gustavo, Obregón, no le digas a M ni a César, estoy desesperada. Le dijo Acuña, en uno de los mensajes enviados y cuyo contenido fue incorporado en el acto al expediente judicial. En otro extracto, la imputada le dijo a su colaboradora, le dije a M que Gustavo está con Samuel, no metas la pata, urgente anda, entras sola a casa. Y luego añadió, tenemos hasta las 19.30 horas, para sacar eso de casa. Para los investigadores, esos mensajes, en lo que a pesar de que no se menciona a Cecilia, están vinculados al femicidio y a la necesidad de hacer desaparecer el cadáver, lo que da cuenta de una mente siniestra, fría y calculadora. En tanto, el abogado de la familia de Cecilia, doctor Fernando Burlando, sostuvo que fue un asesinato muy torpe, que abraza la impunidad. Cuando alguien se siente impune, comete este tipo de torpeza, sostuvo, y añadió. La prueba, es abundante. Los indicios, no solo hablan del asesinato, sino, de quienes son sus autores. Además, el letrado se refirió a los huesos de una persona adulta, encontrados en el río Tragadero, que, por su estado de calcinación, aún, no pudieron ser analizados para obtener un ADN. Aunque, hay pruebas sobrantes en la causa. La tremenda causa criminal, continúa el surco judicial, con alrededor de 200 pruebas en contra de los SENA, que sigue siendo cotejadas. La sociedad, ansiosa de justicia, aguarda la resolución del horrendo crimen, en manos del Plan SENA. Esto fue, Memorias de un Crimen, donde la verdad merece ser contada. Hasta el próximo capítulo.